Un montón de recuerdos sin grados Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdidas Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No abriré para nada tu carta ¡Gracias por ver el video! Unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veías Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez te asumbres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres Y que a su modo él también podría Y que a su manera agrega Esa niña apunta con otros nombres Por vosotros no te acuerdas Lo que no te acuerdas Sala de Dios Los ojos tal me atrapan Para siempre Por vosotros no te acuerdas Si te acuerdas Tice mi amor Por vosotros no te acuerdas Por vosotros no te acuerdas Como paloma que vaga errante, sin rumbo fijo ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte, cual un bohemio, crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, y en vano es todo pobre de mí Ay, hasta parece que estoy en Buenditán Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo, y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado, que lloro a solas mi padecer Ay, friestas, hasta palomas son buenas y aunque sean errantes Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme ya mi sufrir Ay, Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir ¡Órale, maestro Nava! ¡Ataques, hora que ha infiado! ¡Ja, ja, ja! Entrenle cuates queridos, que los tragos calman penas Mientras que la muerte llega, hay que sacarle faena Gozaremos de la vida, bailando con las morenas Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo No vengo a pedir favores, ni de gordas me mantengo Lo que les diga borracho Bueno y sano lo sostengo Un infeliz sentimiento es el que ahoga mi pena Porque la ingrata que quiero me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza Para calmar estas penas ¡Ahora, ingeniero! ¡Échese una de pulque hasta que sí le lavaba! ¡Ja, ja! Los albañiles son hombres que usan la cal y la arena El ruido que ellos se cargan es pura plata que suena Son de la tierra bendita Son de la tierra bendita, la de la virgen morena Y no se agüiten muchachos que la cuchara es de acero Hay que gozar de placeres aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles que saben rolar dinero Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Yo camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero Tengo mucho corazón Sociedad ¡Desgraciados hipócritas! Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Es dichiado en los amores Soy borracho y trovadón Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Cuando mi padre murió Entre otras cosas dejó Hay por Jalisco un ranchito Dejó una silla plateada Su pistola aniquelada Y un caballo muy bonito No se dejaba ensillar Y mucho menos montar De cualquier entrometido Pero yo lo acariciaba Como mi padre le hablaba Y acabó siendo mi amigo Se llamaba el cascabel No había caballo como él El ladino y presumido Pero extrañaba a mi padre Yo lo notaba al montarle Tristeza en su relichido Un día me fui a galopar Alguien lo quiso comprar Me daban lo que quisiera Con las orejas paradas Aventó un par de patadas Como si el penco entendiera Pero un día se me escapó Pero un día se me escapó Cuando mi padre cumplió De su muerte un año exacto Y aquel caballo precioso Se fue a matar en un pozo Cerquita del campo santo Aquel caballo murió Porque nunca se olvidó Del que fue su amo querido Dicen que allá en Monte Grande Del caballo de mi padre Se escucha su relinchido Como la sombra de un fantasma Va por las noches Cruzando montes, barrancos y poblados Va un hombre triste Montado en su caballo Su perro lo acompaña Rastreando los sembrados Todos se dicen Por ahí viene la raccada Lleva patillas Chamarra de vaquero Tejana negra Y pantalón de cuero Con mirada tranquila Buscando algún guaterero Voy a cumplir Voy a cumplir un juramento Que es sagrado Cuando salió de su jacal Dijo a su madre Voy a buscar A aquel traidor Que hay en la loma Cobardemente Y sin piedad Mató a mi padre Y ahí viene la raccada A ver si como roncas duermes Bandolérico de encenada Unos rumores de plegaria Se escucharon Cuando una madre Por su hijo Pide al cielo Luego un caballo Se aleja relinchando Y allá por la barranca Sus pasos se perdieron Y aquel traidor A quien buscaba El arrascada Lo hallaron muerto Colgado en un potrero Mientras otro hombre Su perro y su caballo Nunca jamás se han visto Perdió su paradero Allá en lo oscuro De un jacal Se oye un sollozo Es de una madre Que se encuentra Abandonada Le llora a un hombre Que le escucha Desde el cielo Y a un hijo ausente Del que no se sabe nada Y a un hijo ausente Del que no se sabe nada Que bonito es el sol de mañana Al regreso Al regreso de la capital Ay, qué linda se ve Mi Susana Cuando va corriendo Por todo el trigal Ya se ve Ya se ve La barranca Y el puente Y mi perro Me viene a encontrar El alado Se queda pendiente Porque ya los bueyes No quieren jalar La humareda De mi jacalito Ya se extiende Por todo el pinar Y en el fondo Se ve El arroyito Que todas Las tardes Me suele Arrullar La humareda De mi jacalito Ya se extiende Por todo el pinar Y en el fondo Se ve El arroyito Que todas Las tardes Me suele Arrullar Ya se ve La barranca Y el puente Y mi perro Me viene a encontrar El alado Se queda pendiente Porque ya los bueyes No quieren jalar La humareda De mi jacalito Ya se extiende Por todo el pinar Y en el fondo Se ve El arroyito Que todas Las tardes Me suele Arrullar La humareda De mi jacalito Ya se extiende Por todo el pinar Y en el fondo Y en el fondo Se ve El arroyito Que todas Las tardes Me suele Arrullar 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 Al día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino. Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Yo no sé si tu amor. Yo no sé si tu amor. Yo no sé si tu amor. Órale mi chango, ya llegaron tus chayotes. ¡Qué feliz siempre he vivido en mi barrio de la Merced! Entre dichas y amarguras, entre amargas y maduras, mi barrio me vio crecer Le doy gracias a la vida por haber nacido aquí Donde se juega la vida por la buena y conmovidas, pero al fin uno es feliz Con las chavas y las cheves, tonto es el que no se atreve, es la neta ya ni hablar Y hoy que estoy filosofando, ya le estamos demostrando qué pasó con mi aguarrás Ese es mi zurdo, dile al chango que me pase una cheve, pero viene el odio, ¿no? ¡Arriba la Merced! Tal vez algún día te deje mi barrio de la Merced Lindo barrio tan querido de mis penas fuiste abrigo, yo jamás te olvidaré Mis cuatachos de coraza, nobles a carta cabal No se me anden con pandeadas y en las buenas y en las malas, ellos saben contestar Con las chavas y las cheves, tonto es el que no se atreve, es la neta ya ni hablar Y hoy que estoy filosofando, ya le estamos demostrando qué pasó con mi aguarrás ¡Vámonos! ¡Órale, Maclovio! ¡No te me quedes! ¡Maclovio! ¡Digo, mi coronel! ¡Ah! Siete leguas, el caballo que Villa más estimaba En la estación de Irapuato cantaban los orígenes En los horizontes, hay combate o formal La brigada bracamontes, en la estación de Irapuato cantaban los orígenes Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente ¿Qué tomaste esa torreón? Ya no te acuerdas valiente, ¿qué tomaste paredón? Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Silbo la locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya llegó Francisco Villa Ya llegó Francisco Villa A quitarles la pantera Ya llegó Francisco Villa A devolver la frontera A devolver la frontera Martín Estrada Contreras Un taur profesional Un taur profesional Tuvo un tabor de este niño Que nunca pudo olvidar Puso sus ojos muy altos El hijo del caporal Raúl Vidal Raúl Vidal Hombre rico Le robó a Martín su amor Con un palazo en la pierna El pueblo Martín partió Pasado el viento Regresa Y casada Ya la encontró Volvió Martín Ya muy rico Con Raúl Con Raúl vino a jugar Pero Raúl perdió todo Ya no tenía que apostar Tú tienes algo en la vida Que yo no pude alcanzar Va todo lo que yo tengo Si su amor quieres jugar Si su amor quieres jugar Raúl se quedó pensando Y al fin decidió aceptar Le destaparon cuatro haces Se sintió Raúl morir Del juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Raúl Raúl tenía cuatro reyes No había ni que discutir Mira Raúl Para mí las deudas de juego Son siempre deudas de honor Te gané Te gané lo que más quiero Raúl Ya había otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo Si te queda algo de honor Raúl volvió con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola El patoado no la olvidar Voy a cantarles un corrido a los presentes Que le confuse a Juan Armenta Y en los llanos Fue pistolero y tuvo fama de valiente Y de un balazo lo mató su medio hermano El provocó y apresuró aquel incidente Para arrancarse de su pecho un desengaño Juan quiso hacer de su cuñada su herencia Porque pensó que aquella dama lo deseaba Pero tan solo lo trataba con decencia Porque a su esposo lo quería y lo respetaba Y sin pensar y sin medir las consecuencias En un arranque de locura la raptaba Que habían llegado a la cabaña abandonada Ella llevaba su vestido hecho pedazos Una mujer que ya nació pa' ser honrada No tiene miedo ni al puñal ni a los balazos A su cuñado le decía y se lo gritaba Primero muerta que caer entre tus brazos Juan era un hombre acostumbrado a las batallas Que los armenta fue tan solo hijo bastardo Planeó su muerte para ya no ser canalla Al darse cuenta que su acción fue de un villano Pasó el revólver y arrojó todas las balas Y así esperó hasta la llegada de su hermano Llega de pronto a la cabaña el ofendido Juan saque el arma provocando la pelea Luego se escucha detonar un solo tiro Y un cuerpo cae para reunirse con la tierra Y aquí termino de cantar este corrido Que llevo siempre por montañas y praderas Música 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 Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro me cubra Todavía desde ahí te aclaré Porque dentro de mi alma ha vivido Un amor con ternura y con fe Música Y después que el sepulcro me cubra Todavía desde ahí te aclaré Porque dentro de mi alma ha vivido Con amor con ternura y con fe Soy de ese barrio donde se ama la pobreza Donde la pobreza Donde las gentes son purito corazón Donde los sueños son a veces la riqueza Donde se llora pero se ama con pasión Aquí los ricos se pelean por los centavos Y yo los besos Y yo los besos se los bajo de un jalón Pa' repartir entre la raza que más quiero Soy embustero pero tengo mi razón Me dicen el embustero Me dicen el embustero, el chapucero, el vacilador Pero me siento orgulloso que entre lo malo soy lo mejor Yo vengo de cuna humilde Yo vengo de cuna humilde También soy buen trovador De no malos sentimientos Pero por la mala Yo soy de lo peor Aquí los ricos se pelean por los centavos Y yo los besos se los bajo de un jalón Pa' repartir entre la raza que más quiero Soy embustero pero tengo mi razón Me dicen el embustero, el chapucero, el vacilador Pero me siento orgulloso que entre lo malo soy lo mejor Yo vengo de cuna humilde También soy buen trovador De no malos sentimientos pero por la mala Yo soy de lo peor Aquí me tienen de nuevo mis amigos Vengo del norte de tierra americana Hace algún tiempo me fui a buscar fortuna Y ahora regreso a mi patria idolatrada Si vieran cuanto se sufre andando ausente De este pedazo de suelo en que nacimos Estando lejos es que uno se arrepiente De haber dejado a sus seres más queridos Cruzé el río bravo como espalda mojada Y la frontera jugándome la vida Por todo el valle de Texas me buscaba Cuatro sheriffes y veinte policías Salí de Texas por pleitos en las cartas Y en Nuevo México por poco y me aprisionan Con mi experiencia volví a ganar más plata Compré una troja y me fui para Arizona Llegué hasta Phoenix Llegué hasta Phoenix Subí para California Con una güera que siempre me seguía De Sacramento salí para San Francisco Con una fiesta una linda tapatía Estuve preso en Los Ángeles un rato Bajé a San Diego y logré entrar por Tijuana Y yo que nunca jamás había llorado Por Dios Santito lloré con todo el alma De los traseros también de los chicanos Solo recuerdos muy gratos he traído Todos me dieron la mano como hermanos En los momentos que me di comprometido Pa' que negarlo que el dólar nos ayuda Yo traje muchos ganados a la brava Pero les juro que yo los cambiaría Por un puñado de tierra mexicana Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mi los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero Con que lentitud avanzan Como quería Ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre No quedaré muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno O ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor Oh Señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Por qué Se nos va lo bueno Se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirme Te quiero solo a ti Y solamente a ti Tan solo a ti Te quiero Te quiero con pasión Con celos y dolor Pero a ti solo quiero Las horas sin tu amor Son siglos de dolor Los que yo siempre vivo Al no escuchar tu voz Te lo juro por Dios Se me pierde el sentido Te quiero solo a ti Y solamente a ti mil veces Te lo digo Sin ti no soy feliz Sin ti voy a morir Si tú no estás conmigo Te quiero conmigo Las horas sin tu amor Son siglos de dolor Son siglos de dolor Los que yo siempre vivo Al no escuchar tu voz Te lo juro por Dios Se me pierde el sentido Te quiero solo a ti Y solamente a ti mil veces Te lo juro por Dios Te quiero conmigo Sin ti no soy feliz Sin ti voy a morir Si tú no estás conmigo Conmigo El santo me dice El santo me dice en toros Porque a las huercas Yo santifico Vestidos cierren los ojos Y que me pongan Cerquita el pico Con dos besos bordelones Se quedan quietas Como angelitos Y luego me piden Otro y otro Y otro Y otro Besito El diablo ya se ha sabido Que a mi me dicen Por donde quieras Será porque a mis rivales Siempre les pinto su calavera Diabluras como las que hago Hacen que muchas A mi me quieran Y tú a mi no te me escapas Vas a quererme De mil maneras Soy tonto, tontito, tonto Y de pilón Me atarán tan tanto Si debo llorar No lloro Y aunque me duela No más me aguanto Tratándose ya de amores Ni a los talones Me van llegando Camino yo con banderas De tonto, tonto Pero no tanto El santo, el diablo y el tonto Somos tres gallos Que no se rajan Si por amor Si por amor Nos morimos El mismo amor Nos levanta Ay, riasta No te revientes No más un jalo Nos falta No te revientes 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 Que no te revientes